Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Es realmente un honor para mí, profesora titular Magdalena Filgueira, darles esta cálida bienvenida. Digo para mí, pero en realidad voy a hablar en plural, voy a hablar en unos otros, darles a la primer corte 2024, a la especialización en psicoterapia psicodinámica, en nombre de un grupo de trabajo. Por eso voy a hablar siempre en plural. Me parece importante reconocer la labor de un vasto grupo de docentes, egresados y estudiantes comprometidos con este logro que hoy estamos celebrando en su apertura y estamos cosechando como fruto de una larga labor de sembranza que comenzaron, como decimos, durante hace varios años, varias generaciones, de los tres órdenes de la Universidad de la República. La casa que nos asiste, que nos ha albergado y dado lugar en estudios de grado y hoy una nueva especialización en estudios de posgrado. Quiero mencionar especialmente, como parte de este grupo, por supuesto, a la Facultad de Psicología, que además está cumpliendo sus 30 años de existencia, escenario donde todas estas prácticas, dispositivos, anclajes, de recepción, de demanda, de tramitación, de elaboración, se hacen posibles, se vehiculizan por el bien común, en nombre de un bien común, ¿no? Desde la enseñanza pública hacia este bien común. También quiero agradecer muy especialmente a la Comisión Gestora de Formación Permanente y Especializaciones, ¿sí? Integrada también, por los tres órdenes, co-gobernada. Quiero mencionar el apoyo incondicional al Instituto de Psicología Clínica, donde esta especialización nace, se gesta y tiene su anclaje. Quiero reflexionar sobre el apoyo de los docentes, ¿sí? Que como les decía, lo gestaron, gestaron este plan de estudios, que está firmado, ¿no? Por la profesora Alicia Muniz, perdón, por la profesora Rosa Stigner, por la profesora adjunta Denise Dogmanas. Y también reconocimiento amplio y profundo a todo el grupo humano de funcionarios de la vedelía de posgrados, ¿sí? Integrado por Beatriz, por Fabiana, por María, y en representación nuestra secretaria asistente de todas estas labores de parto, Cecilia Rodríguez, que se encuentra también celebrando y compartiendo con nosotros. Estamos esperando, se anunció, sabemos que está complicado, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, pero también el escenario de un hospital universitario que ha albergado todas estas prácticas universitarias, ¿sí? Bueno, en nombre de todos estos grupos humanos mancomunados en sus esfuerzos, en sus desvelos, en el trabajo por lograr concretar hoy lo que es una realidad, es la bienvenida a ustedes, estudiantes de la especialización, va nuestro reconocimiento, nuestro más cálido reconocimiento a ese trabajo esforzado. Entonces, vamos a, dentro de estos actores, irles dando la palabra a quienes justamente desde esos escenarios lo hicieron posible. Bueno, le damos la palabra al profesor titular, Enrico Irrazábal, decano de nuestra Casa Estudios. De la Facultad. Buenas tardes, ¿cómo están? Iba a contar una anécdota de nosotros, pero no lo voy a hacer. Es difícil quizás tener las capacidades institucionales o personales de transmitir algunas cosas cuando está pasando esto, ¿no? Bueno, 30 años de facultad, 175 años de la Universidad de la República. Yo vengo del campus Luis Ijaniki, el grupo de trabajo central sobre la discusión del Pro Rectorado de Desarrollo Institucional. Se están creando en este momento los contenidos de los Pro Rectorado de Enseñanza, Investigación, Extensión, Gestión y el Pro Rectorado de Desarrollo Institucional. Es decir, hay una serie de transformaciones universitarias que a veces es como muy difícil entenderla por la dinámica de la vida o por nuestras ocupaciones y no las podemos ver o algunos no lo transmitimos adecuadamente. La velocidad en que está en este momento la universidad discutiendo y aprobando resoluciones que están contenidas en un documento que se llama Universidad en Movimiento son a veces difíciles de ver y que una especialización tiene otro sentido o adquiere otra intensidad en este marco. Además, estamos en un momento extraño de dos meses y poco de una elección nacional, que en las características de nuestro país es como que es monotemático, se vuelve, ¿no? Pero esa elección que incierta, que despierta pasiones pero que es incierta, también se inscribe la discusión en esta casa de estudio en la universidad del presupuesto quinquenal. Y el presupuesto quinquenal en realidad no es dinero, son grandes objetivos políticos, académicos, universitarios que adquieren alguna financiación. Pero es cómo nos pensamos o cómo colaboro yo a pensar la Facultad de Psicología sin mí. Sin mí como decano, sin lugar a dudas, o sin mí como docente. Entonces, es difícil pensarnos sin nosotros, ¿no? Algo que vaya a suceder, pero es así como funciona la cosa. Entonces, hay un contexto universitario muy particular cuando en facultad estamos inaugurando esta especialización. Una especialización que costó muchísimo y que Rosa lo va a explicar seguramente, que costó mucho tiempo y mucha energía y que no es la apertura de una especialización, sino que es una apertura, la inauguración de un espacio costoso, pero bueno, conseguido por la Facultad. Ayer se hizo una jornada larga en Facultad de Artes sobre salud mental y estuvimos discutiendo muchísimas cosas. Estamos en un país que necesita de una especialización de psicoterapia psicodinámica, sin lugar a dudas. Estamos en un momento vinculado a la salud mental que es difícil, ya no estoy hablando porque seamos récord en suicidio, sino que es difícil en la implementación de los aspectos de la salud mental. Es muy, muy difícil pensarlo en este momento que tengamos desde el 2017 y reglamentado en el 2018 una ley de salud mental en este país y que no haya recibido un solo peso de financiamiento. Es decir, la imposibilidad absoluta de su implementación. Implementación que nos obliga a nosotros a pararnos en una situación muy difícil, porque la ley lo que plantea es trabajar en otro paradigma. Y otro paradigma no se hace así, requiere de estos espacios y de discusiones de nosotros, porque podemos llegar a ser más de lo mismo, pero sin encierro. Entonces, yo pensaba, ¿qué importancia tienen estos espacios que vamos abriendo? ¿Qué importancia tiene este espacio de una especialización de psicoterapia psicodinámica? No es un curso más en Facultad. Es un curso en este momento, en esta Facultad y en estas condiciones de la salud mental. Y es una especialización gratis, que si miramos para los costados, para el otro lado del río o para el norte, esto no sucede. Hoy yo me entrevisté con una delegación chilena. Esto es raro, muy raro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar estos espacios, si es deseantemente un lujo, pero cómo poder aprovechar estos espacios que se abren para desplegar todo aquello que hemos necesitado o reclamado? Para mí es una alegría enorme, que no tiene que ver con mi decanato, sino que viene de un trabajo anterior que podamos abrir y que vos seas la responsable de este espacio y las compañeras del Instituto de Clínica. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, le voy a dar la palabra a la profesora titular, doctora Rosa Rosita, nuestra Rosita Zittner, para que, bueno, hable de la historia de la gestación de la hoy especialización. Bueno, gracias Magdalena. No sabía que tenía que hablar de eso, pero voy a hablar de eso, no importa. En primer lugar, estoy muy contenta. Esto que está sucediendo es una fiesta, realmente es una fiesta, y celebro, con cerebro también, celebro estar en este momento aquí con todos ustedes. La concreción de un sueño largamente trabajado, soñado, aspirado, se concreta, bueno, se concreta hace tiempo que están preparando las compañeras todo esto, pero desde la aprobación de esta especialización que fue, digo la fecha exacta para no... Acá. La aprobación en el CDC, en resolución número 10 de la sesión del 7 del 2.23, se aprobó a nivel central, y en el Consejo de la Facultad de Psicología, por resolución número 37 de la sesión del 13 del 3.23. O sea, esto es, en mi entendido, no es un posgrado más, es una especialización que contempla ampliamente las necesidades de la población, de la sociedad, del momento que estamos viviendo, justamente por todo lo que dijo el decano, la oportunidad en relación al lugar que se le está haciendo a la salud mental, no desde aportes económicos, eso quedó clarísimo. Una de las cuestiones que más trancaba que se concretara la tramitación de esta especialización fue justamente cómo se iba a pagar. O sea, la UDELAR no iba a poner un peso, bueno, el gobierno menos, ¿no? Este, y bueno, y eso iba y venía, y no entendían cómo se iba a gestionar. Para ustedes es absolutamente gratuita, y los docentes, parte de sus horarios docentes comunes, los van a dedicar a esto. O sea, no hay ninguna extra, nada, nada, para... Esto es importante que lo sepan, ¿no? Este, y además, este, la primera vez que hay algo, a no ser este, en la facultad de medicina, que se hizo una diplomatura en psicoterapia, este, es la primera vez que a nivel universitario de la UDELAR hay esto. Hay sí, este, otras, otras especializaciones en instituciones privadas, que funcionan muy bien, por supuesto, pero que, claro, la UDELAR siempre ha marcado la punta y lo tenía que hacer. O sea, que hay una demora como... No muy... Se puede explicar por algunas razones, pero por otras no. Entonces, yo les dije, un poco fuera de... Antes de comenzar, que este... Denise Dogmanas, la profesora de Denise Dogmanas y yo, somos las personas que quedaron de la comisión que empezó a trabajar. Ahora, de la primera que empezó a trabajar en el 2008, estamos en el 2024, en el 2008 no estaba ni el plan de integrado de salud mental, no estaba el SNIS, o sea, fue una punta de lanza y intentamos en ese momento, o sea, de esa comisión estoy yo sola y me siento obligada en mencionar los integrantes de ese momento. Algunos, bueno, estamos prácticamente todos jubilados y hay personas que ya no están, que fallecieron. En marzo del 2008 comienzan los intercambios entre la Facultad de Psicología y la de Medicina. Iba a ser una propuesta conjunta con docentes de la diplomatura en psicoterapia y concurrieron a Alberto Beiglet, a Adolfo Pascale, estuvo también Ginés en algún momento y de la Facultad de Psicología, a Aurora Crespo, que falleció, bueno, a Adolfo Pascale también, a Adriana Gandolfi, Alicia Muniz, Joaquín Rodríguez Nebot y yo. Luego, en octubre del 2008 participaron también Mónica Ayado y Rita Amaral y hicimos una propuesta conjunta en octubre. Bueno, no tuvo andaviaje alguno en ese momento. No pudimos concretar aspiraciones comunes con la Facultad de Medicina de nosotros, fue una pena realmente. Y, sin embargo, curiosamente, porque nosotros trabajamos en una especialización en psicoterapia general, no psicodinámica, general, especialización en psicoterapia, y en el año 2008 también se aprueba en términos generales, en el extrausto de la Facultad de Psicología, una maestría en psicoterapia, sin malla curricular, sin nada, pero como general. En ese momento había pocas maestrías en psicología, todas las demás vienen posteriormente, y bueno, y la especialización, toman conocimiento el claustro, pero queda pendiente de aprobación. Yo integraba el claustro en ese momento también. Y bueno, con el retiro de la Facultad de Medicina en ese momento, fíjese, años y años después, porque eso queda ahí, lo recomenzamos en mayo del 2016. Y ahora con otra docente integrada, que es Alicia Muniz, ¿no? Quedamos Rodríguez Menor, Gandolfi y yo, y en febrero del 2017 se incorpora Denis Dogmanes. O sea, terminamos todo, o sea, de ahí para adelante terminamos. Alicia Muniz, Denis Dogmanes y yo. Entonces, iba y venía el trabajo, y en un momento, bueno, se nos prendió la lamparita, no sé cómo, pero dijimos, bueno, ya que no se aprueba, bueno, nos largamos, bueno, a lo prohibido, absolutamente, a ver qué pasa. Las tres teníamos orientación psicoanalítica, y dijimos, bueno, nos vamos a, cambiamos la propuesta, así no va. Hacemos una propuesta en psicoterapia psicodinámica, que abarca psicoanalítica, bebés y todo, que es lo que ahora se está discutiendo, y es lo que más está como teniendo auge. Así que tuvimos como una mirada interesante, el prospectivo. Y bueno, y con todo lo, toda esta perspectiva, que no sabíamos si se iba a probar o no, porque había otras psicoterapias, que había gente que le interesaría a otras, bueno, pues sí, esta tuvo un damiaje. Lo que se dificultó, o sea, en el, claro, va y viene, pero más que nada por trámites, y por la CAP, para la CAP, la Comisión de Permanente, la Comisión Académica, posgrado, perdón, va y viene la de acá, la de central, bueno, y faltan cuestiones de la malla curricular, pero lo que más dificultaba era lo económico. Eso era hasta que se encontró algo. Y bueno, también participó el decanato, no anterior, que estuvo Enrico, sino en el otro, María José Baniato, y también Patricia Domínguez, la entonces directora del Instituto de Psicología Clínica, que estuvieron, hubo muchas personas trabajando, a mí me parece, son importantes los nombres también, es un nosotros, pero que tiene caras también. Y bueno, y en abril del 2022, desde el decanato, nos piden un informe de avance, cosa que eso, como realimenta las ganas, porque claro, imagínense la frustración nuestra, que seguíamos y seguíamos, y nos llamaban, seguíamos, pero no podíamos luchar contra los molinos de viento. Entonces, se solicita desde el decanato, en abril del 22, un informe de avance, y bueno, se retoma, pero ahí ya éramos dos personas, Don Manas y yo, porque Alicia Mundi se está jubilada, y bueno, del 22 en adelante, trabajamos nosotras dos, y presentamos la última versión, ya aprobada, ya les dije, en el 2 del 23, en febrero del 23, por el CDC, y el 3 del 23, por el Consejo. Y bueno, no habíamos festejado aún, o sea que, este es el festejo, recibirlos a todos ustedes, darles la bienvenida, y ver la concreción, de este largo anhelo, y que, bueno, y que van a estar trabajando en el medio, y que no es solamente algo que tiene que ver, con una necesidad profesional, sí tiene que ver con la profesión, pero es más allá, se asienta en años y años de experiencia, en extensión, investigación, y enseñanza, y que sigue, va a seguir en eso, ¿está? Tiene un tinte claramente profesionalista, pero va más allá, y esperemos, bueno, estos tres fines universitarios se complementan, y bueno, seguramente ustedes van a trabajar, en lugares de práctica, servicios, y bueno, ahí se va a hacer esa integración, que es, este, muy, muy fermental, y esto además, en la medida que iban cambiando las propuestas, fuimos recabando, años y años, de trabajo en psicoterapia en la facultad, si no había, si bien no había una formación específica para brindar, los docentes trabajábamos en distintos espacios en psicoterapia, hacía muchos años, en la clínica La Unión, en el SAP, en el servicio de atención psicológica, en el hospital de clínicas, con la clínica, o sea, y debe haber muchísimos, quizás no, no los tengo en este momento, pero, sí, bueno, antes había una coordinadora de servicios, había muchos, este, servicios, que luego no continuaron, este, en niños, adolescentes, y esta propuesta trae justamente la opción de niños, adolescentes, pareja, familia y grupos, o sea, tiene un ámbito que abarca también mucho trabajo, mucha experiencia en la facultad. Bien que, ven que yo soy subjetivamente, este, parcial, no me importa, y muy entusiasta, bueno, entonces, esta especialización constituye una continuidad y profundidad, profundización en el tema de psicoterapia, que requiere de una actualización continua, por eso, no, por eso, digo, estas reformulaciones, no, no hacíamos la misma propuesta, veíamos y veíamos, y la modificamos de acuerdo justamente a las circunstancias, a la realidad social que fue cambiando, y bueno, y ahora yo creo que es el mejor panorama, desde el punto de vista social, de la necesidad de la psicoterapia, de la importancia que se genera en salud mental, de cómo en los distintos ámbitos, bueno, la psicoterapia se ha convertido en una prestación más necesaria, absolutamente, y bueno, y también era la paradoja que cuando se aprueba el programa de salud mental, no había, sí había muchos psicólogos, pero no había, la gente joven no tenía una formación específica en psicoterapia, entonces había el campo de trabajo para muchísimo, o también en los grupos que también promueven, entonces, todo es cosa que se hace en camino al andar, y bueno, y a la hora del ejercicio profesional, el psicólogo necesita herramientas para las variables demandas, tanto teóricas como técnicas, entonces, el título de psicólogo, de licenciado en psicología, habilita por supuesto el ejercicio de la psicoterapia, lo habilita como habilita muchas otras personas, pero como todo en la vida, se necesita especializarse, léase, estudiar, estudiar, formarse, o sea, no alcanza solamente, o sea, formalmente sí, pero desde cada una de las especializaciones que uno elige tomar en la vida como psicólogo, empieza otro camino para profundizar y estar actualizado, saber en dónde está, y bueno, y es para mí, hablo por mi parte, pero también del espíritu de la comisión, acaba de entrar la profesora Denise Dogmanas, que la estuve nombrando, que fuimos las dos que quedamos al final, y bueno, y la validez de las teorías utilizadas y de los dispositivos acordes a los cambios de paradigmas, políticas y estrategias sanitarias, todo esto tuvimos que adaptarnos, y bueno, y esto va unido a la variabilidad del tipo de demandas que se van generando en el contexto del universo dinámico, cambiante, exigente, que produce nuevas formas de sufrimiento a nivel de la subjetividad, que muchas veces devienen en modalidades patológicas, en tanto producen un extremo malestar que atenta contra las formas de ser y actuar en el mundo. Entonces, esta propuesta pretendió articular la formación específica en esta área de trabajo clínico desde la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, teniendo en cuenta la actual política en salud mental, desde el 2011, pero que rebasa las demandas del Sistema Nacional Integrado de Salud, actualizando conocimientos para la práctica liberal de la profesión. Por lo tanto, se propone aportar a la profundización profesional del psicólogo para el ejercicio nacional del psicólogo. Me parece que no sigo con esto. Sí, lo que voy a hacer es ya te subiste enseguida, ya termino. No, no puedo dejar de, bueno, por un lado, recordar y felicitar a todos los compañeros que trabajaron en esto, todos, no solo la comisión que produjo esta propuesta, las compañeras funcionarias que estuvieron apoyando todo el tiempo, representadas por Cecilia, por supuesto, pero todas, los funcionarios de la comisión de apoyo, este, de co-gobierno, perdón, la comisión de co-gobierno, los sucesivos decanatos, varios, servicios y, este, y también, por supuesto, las directoras del Instituto de Psicología Clínica, Alicia Muniz, este, Patricia Domínguez y Irene Barros, acá presente. bueno, este, eh, felicito a todos, Magdalena como coordinadora, a la, a la dirección académica representada aquí por, Buzana Martínez, seguramente me olvidé de mucha gente, pero, eh, mi, mi intención es, estén todos acá presentes, y bueno, y, y en realidad, eh, yo, lo que les deseo es una excelente gestión, para ustedes también, una excelente cursada, que representen a la facultad, y, y, y todos los anhelos y sueños que, que tiene la facultad, y cada uno de nosotros que trabajamos aquí, no solamente por un sueldo, sino por, por estar, por amor, ¿cómo no? Por amor, no le tengo miedo, por amor y pasión, para mí, la pasión, el entusiasmo, forman parte de la vida, y bueno, y yo propongo también, un brindis, no sé si habrá, pero por lo menos, este, virtual, virtual, con una palabra que a mí me gusta mucho, y disculpen, pero, este, que es por la vida, leján, por la vida, siempre por la vida, en esto y en todas las cosas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, le vamos a dar la palabra a la profesora titular, doctora Susana Martínez, docente de larga data también, que estará, bueno, hablando en nombre de, de la, eh, comisión, eh, formación de posgrado, y especialización, y también de la comisión académica actual, que ha trabajado, y va a trabajar en varias instancias académicas, digamos. Bueno, bienvenida Susana. Bueno, lo primero es, este, sumarme a la celebración, y al festejo, digamos, este, a mí, el, el expediente, este, que venía con buenos augurios, me agarra en la comisión, de, de formación permanente, y especializaciones, este, estuve como, entonces, acompañando, los últimos tiempos, como, de la gestión, cerca, como, del broche final, antes de llegar a, a este momento, de, trabajando codo a codo, eh, con Cecilia, por ejemplo, que está acá, la funcionaria, pero, en un seno de un espacio de co-gobierno, ¿no? Donde, este, trabajando mucho con, en esta comisión, con el, el representante, con Karina de Cabach, la representante del, este, del orden de egresados, que, eh, que debemos también mencionar, ¿no? Esto sale de un espacio de co-gobierno, ¿no? Eh, los procesos han sido lentos, ¿no? Yo me acordaba, ahora, me venía a la memoria, digamos, hace un par de meses, había estado en una, en un evento académico, en, en la ciudad de Mendoza, había ido a hablar un poco, del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Estaba, este, y había, para esa oportunidad, habíamos llevado, este, experiencias, justamente, de psicoterapia, psicodinámica, que, como decían las compañeras, se viene realizando, desde hace larga data, en esta, en esta institución, larguísima data, en realidad, ¿verdad? Entonces, ahora es como oficializar, y poner, diploma, poner título, ofer, ofrecer la oportunidad, el título, digamos, de posgrado, a una tarea que venimos trabajando, en enseñanza, en investigación, y en extensión, desde hace muchísima data, ¿no? Pero, en una instancia académica, como esa, en la que estuve, en Mendoza, este, bueno, releí, porque es inevitable, ir como a las fuentes, este, psicoterapia, psicodinámica, es una, una psicoterapia, de amplio espectro, digamos, pero, donde la marca, fundante del orillo, es el psicoanálisis, digamos, y acá, estamos fuertemente, marcados en el orillo, por nuestra tradición, también, ¿no? Digamos, este, en el río de la plata, entonces, uno va y lee, es como, inevitable, dar una pasadita, por, por el fundador, y entonces, leía algunas cosas, este, y desde Freud, ¿no? Vinculados a estos temas, y encontré una, una conferencia, de apertura, el quinto congreso de psicoanálisis, de 1918, en ese entonces, 1918, me quedó resonando, porque, claro, me había olvidado de la fecha de la ley de salud mental, que es del 2018, ¿no? y en 1918, Freud, en esa conferencia de apertura, de ese quinto congreso, se preguntaba acerca del futuro, del psicoanálisis, ¿no? Y, allí planteaba dos cosas muy interesantes, por un lado decía, este, no solamente hay que asegurarle a la población, el cirujano, tan importante como el cirujano, es que la población tenga psicoterapia psicoanalítica, lo decía en 1918, y en otra parte de esa conferencia, decía, también, espero que los estados, alguna vez, el estado, se dé cuenta de la importancia, de que la población, necesita salud mental, necesita ofrecerse espacio de salud mental, él decía, claro, allí, el método, tendrá que ajustarse, allí, tendrá que, repensarse, habrá que pensar, métodos, técnicas, conceptos, en 1918, decía esto, ¿no? Bueno, en 2018, se promulga, la ley de salud mental, y, en el 2024, oficialmente, entonces, nace, digamos, este, acá, hoy, la especialización, en psicoterapia psicodinámica, que a mí me parece, un espacio fundamental, porque, con ley de salud mental, con sistema nacional integrado de salud, con aceptación de prestaciones, en este, a nivel de las instituciones de salud pública y privada, estamos, nosotros, los psicólogos, obligados a trabajar, sobre, nuestras técnicas, nuestros métodos, para, asegurar, a nuestra población, digamos, a la población, una, salud mental, una psicoterapia, digamos, este, de excelencia, y, universitaria, universitaria, tiene, tiene, tiene que ser, este el lugar, ¿verdad? Sabemos que, desde larga data, larguísima data, luego, cuando empecemos el curso, más formalmente, vamos a mencionar, elementos de la historia, de la psicoterapia, en nuestro país, y en la región, de larga data, se ofrece, en psicoterapia, y formación, en psicoterapia, pero, en espacios, en el mejor de los casos, de asociaciones científicas, o de instituciones privadas, ¿verdad? De centros privados, y, es necesario, que sea, en el seno, de la universidad, y en el seno, de la universidad pública, entonces, realmente, yo, hoy, cuando, este, arranca Magdalena a hablar, que, me dio hasta, se le quebró la voz, pero, tiene que ver con esto, nosotros somos generaciones, que nos formamos, en esto, que amamos tanto, que es el ejercicio, de la psicoterapia, psicodinámica, formándonos, a pulmón, como podíamos, este, pagando, este, de diversas maneras, ¿no? Y hoy, en realidad, claro que nos emociona, ¿cómo no nos va a emocionar, este, que se pueda haber gestado, y podamos estar ofreciendo, un espacio de formación, de posgrado, público, y gratuito, como decía Enrico. Bueno, no tengo mucho más, para decirles por ahora, que bueno, que bienvenidos, y compartir, este, mi alegría, con ustedes, por el inicio, de esta, especialización. Bueno, le vamos a dar ahora, la palabra, a la profesora de junta, magíster, Irene Barros, actual, y saliente, pero actual, directora, del Instituto de Psicología Clínica. Bienvenida, Irene. Muchas gracias Magdalena, felicitaciones, este, por este proyecto, que tú vas a coordinar, este, leí atentamente la propuesta, y, y bueno, yo voy a, a darles la bienvenida, veo, unas caras divinas, que, muchas de ellas, las he visto, porque las he tenido en grupos, este, también compañeras, compañeros docentes, y, y es un proyecto sumamente entusiasta, ¿no? Realmente, muy significativo, en este momento que estamos viviendo. Hoy, el decano, Enrico Igrasábal, este, planteaba algo, que me parece muy importante, que es el contexto político y social, este, el momento en que estamos atravesando, como sociedad, y la universidad, con todas las propuestas, institucionales a nivel macro, pero a nivel de nuestra casa de estudios, también, dentro de nuestra casa de estudios, este, los diferentes espacios, que compone la organización, está en un momento de transformar, siempre estamos transformándose, en realidad nunca nos quedamos quietos, pero, estamos en un momento muy, este, de alta intensidad, y hasta de velocidad. Enrico decía algo importante, yo voy a tratar de recoger, porque, la verdad que dijeron, la mayoría, era la cosa que yo quería decir, pero bueno, trataré de decir algo, algo más, desde el instituto, y desde lo que es la psicología clínica, y lo que significa, esta propuesta, dentro del campo, de la psicología clínica, pero lo que dijo Enrico, me pareció fundamental, y después Rosa trajo, otras cosas importantes también, que es, que estos proyectos, que estos proyectos, salen, porque, hay personas, que, pueden pensar las cosas, más allá de sí mismos, y esto es, muy profundo, y es tremendamente, saludable, y tiene que ver, con lo que Rosa planteaba, de que esto, tiene que ver con el amor, o sea, el amor que le ponemos, a las cosas que hacemos, porque, trabajamos en situaciones, de adversidad, con el padecimiento, sufrimiento psíquico, pero que es de índole, social, o sea, hay una articulación, muy fuerte, o sea, de donde, cuál es la principal fuente, de sufrimiento, de padecimiento, sin patologizar, esas cuestiones, necesariamente, en lo social, esa articulación, permanente, entonces, estamos, parados en un campo, donde la herramienta, somos nosotros mismos, somos las mismas, y, y estamos, permanentemente, desafiados, y demandados, y diría, en este momento, sobredemandados, por cuestiones, este, con las que a veces, no sabemos mucho que hacer, y tenemos que pensarnos, y pensar, este, permanentemente, todo eso, tenemos que aprender, a pensar, con otros, este, no dejar de pensar, con otros, entonces, yo siempre pongo, énfasis, en los espacios, de formación, y, y en este sentido, la formación profesional, es fundamental, Rosa planteaba, esto no es, simplemente, un posgrado, de perfil profesional, o, netamente, profesionalizante, porque, en realidad, están articuladas, las tres funciones, y la investigación, es importante, investigar, producir conocimiento, de calidad, para una atención, de calidad, también, y en todo este contexto, el aprender, a pensar, en espacios de formación, con otros, es fundamental, porque solos, o solas, no podemos hacer, estas cosas, y mucho menos, en la actualidad, nosotros tenemos, un plan de estudios, que tiene, cuatro años, que son ciclos, bueno, módulos, que está pensado, para que continúen, la formación, a nivel de posgrados, pero bueno, sabemos que esto, no es obligatorio, pero, en tanto y en cuanto, nosotros hagamos, una oferta, de formación, para que ustedes, continúen, con esto, está asegurada, la posibilidad, de que la hagan, si así es el deseo, si así es la necesidad, entonces, yo creo que, como dice la propuesta, de especialización, la psicoterapia, es un campo específico, y consolidado, en el contexto universitario, como decía, decía Magdalena, decía Rosa, decía Susana, que la universidad, es el lugar, príncipe, privilegiado, para desarrollar, estas propuestas, es este, o sea, que está consolidado, es específico, en el contexto universitario, y profesional, en cualquier ámbito, de consulta, se requiere, del abordaje clínico, y vaya, si se requiere, cada vez más, nosotros lo estamos viendo, en forma permanente, en el instituto, que recibimos demandas, ustedes saben, que tenemos muchísimas prácticas, en territorio, que atendemos, diferentes cuestiones, problemáticas, sectores etarios, a nivel de diferentes instituciones, organizaciones, ¿no? Entonces, constituyendo, la psicoterapia en sí misma, un cuerpo de teorías, y técnicas, consecuentes, a diferentes teorizaciones, ubicadas en el campo, de la psicología clínica, ustedes, saben, que el campo, de la psicología clínica, tiene, este, elementos, fundamentales, que tienen que ver, con la evaluación, con el diagnóstico, con el tratamiento, con el pronóstico, con la rehabilitación, en relación, a los componentes, de la salud mental, y los sufrimientos, y padecimientos, de los sujetos, en los contextos, en los que nos toca, vivir, e intervenir. Entonces, para ello, se requiere, justamente, de que, en forma permanente, estemos investigando, y formándonos, esa es una responsabilidad. Entonces, no solamente, tiene que ver, con la teoría y la técnica, la teoría y la técnica, también, implica, un fuerte componente, ético, que ustedes también, lo van a, a trabajar, en su formación, ¿no? Pero no es una ética, solamente, pensada como cuerpo, deontológico, sino que es una ética, clínica, que tiene que interrogarse, en forma permanente, y ahí, también, tiene que ver, con esto, de lo dinámico, y de lo psicodinámico, ¿no? Lo que decían hoy, la psicoterapia, psicodinámica, tiene que ver, con el psicoanálisis, son propuestas, de psicoterapia, que tienen, un marco, teórico, técnico, psicoanalítico, y hay diferentes formas, de abordaje, dentro de ese, este, cuerpo teórico, y técnico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pensar, que, este proyecto, no hubiera, salido adelante, sin la lucha denodada, por supuesto, de gente como Rosa, como Rosita, ¿no? Insistente, como ella sola, pero bueno, eso es lo que se requiere, cuando uno tiene una idea, y la quiere llevar adelante, bueno, está la pasión, el empuje, mucha gente, como nombraba Rosa, estuvo, este, en este trayecto, y bueno, y nombró, una querida amiga, que es Aurora Crespo, que hoy no está con nosotros, este, y mucha gente más, que, que la verdad, que entregó horas, estas cosas se hacen, sin recursos económicos, y bueno, los docentes, que hacen clínica, no solo los que hacen clínica, pero sobre todo, los que hacen clínica, sabemos, que requiere, muchísimas horas, el territorio, la supervisión, o sea, en el plan de estudios, aparece de repente, en las guías de curso, tres horas semanales, de trabajo, que no son nunca tres horas, son diez, quince, no sabemos, y este, y no, no solamente es en el horario, en que estamos acá, o lunes a viernes, excede todo eso, de hecho, cuando se aprobó, estaba a punto de aprobarse esto, estábamos en vacaciones, en carnaval, yo estaba afuera, en la playa, y vos me llamaste, y me dijiste, tenemos que armar esto, y cambiar esto, porque va a entrar en el consejo, y nos da, estábamos en un fin de semana largo, y bueno, eso, me acuerdo, que estuvimos, está viernes, sábado, y yo, medio que decía, bueno, tengo que llamar a los docentes, para pedirle la aprobación, para formar, era sábado, y yo, disculpen, sé que están en fin de semana largo, pero, esto lo tenemos que resolver ahora, y bueno, es algo que ya conocemos, funcionamos así, este, y, y aún cuando, por ejemplo, nos retiramos, o nos jubilamos, que Rosa ya se jubila, y bueno, yo estoy muy cercana, este, seguimos enganchados, porque no, no podemos, este, deshacirnos de estos proyectos, que realmente son muy importantes, porque es el campo de nuestra profesión, ¿no? y por eso, bueno, felicito a quienes han ingresado en esta cohorte, y les deseo un muy buen trabajo, y una muy buena experiencia, son la cohorte que inaugura, este, es muy importante, porque además aprendemos, todos y todas, de esta experiencia, para seguir mejorando, así que vamos a esperar, este, sus contribuciones, para que nos digan, qué cosas también, podemos ir, este, transformando, e incorporando a este proyecto, así que muchas gracias. Bueno, recogiendo todas las propuestas, recogiendo todas las propuestas, quiero también, este, agradecerle a todos los institutos, de la facultad en general, si bien el anclaje lo mencionamos, y a los programas, del Instituto de Psicología Clínica, mencionando, en nombre de ellos, el programa de psicoterapias, teorías y técnicas, que va directo, ¿no?, que está presente hoy aquí, algunos docentes, que lo integran, y bueno, que están convocados, ¿no?, desde el comienzo, del curso, a continuar, como todos los, este, docentes, del instituto, que respaldan esta propuesta, ¿no?, y que siguen estando presentes, sin duda. Quiero mencionar, especialmente, los saludos recibidos, de Silvana Contino, de Gabriela Echeverri, del Instituto de Psicología, de Psicología Social, altamente comprometida, con esta especialización, los saludos, de Adriana Tortorella, de Pilar Bacci, de Alicia Kachinoski, se encuentra de viaje, manda un cálido saludo, y una especial bienvenida, a ustedes, y de Beatriz, y Ricardo Bernardi, que no pudieron asistir, pero que estuvieron también, trabajando, en todos estos, quehaceres, y bueno, es importante, el calor del impulso, recibido por ellos, bueno, ahora sí, celebramos este momento, y los invitamos, a tomar té, brindaremos con té, o café, como Rosa, nos llamaba, a hacerlo, ¿sí? Bueno, bravo. Bueno, vamos entonces, por un té, un café, y, para los, para la primer corte, tenemos, con Cecilia, les vamos a entregar, el plan de estudios, ¿no? ¿Sí? Bueno, está, en la parte de atrás, del salón. Sí.